Hola a todos, videobientes. Bienvenidos a un nuevo video de EV Online. Vamos a continuar donde lo dejamos, porque no terminamos la esta. Ahora, Capitán, no podemos activar el module de reparación sin acceso a la ventana de adaptación. ¿Puedo? ¿Puedo decirlo? No. Bien. Sí, lo que sea. ¿Click tu opinión? No sé qué. Tienes que aprender a activar el móvil. Esto es igual a EV Echo, que está en el móvil. Bueno, al revés, al revés. ¿Qué? Con sus motivaciones. Aquí tengo un poquito el volumen, porque parece ser que entre grabar y... Lento va. Espero que se esté yendo bien. Varias preguntas sobre quién atacó y cuáles eran las motivaciones. La investigación es todavía en los primeros estados. La investigación está tal. El ataque puede haber sido motivado por ser un enemigo. A ver... Eeeeh... 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 You want to hit your food about you when we're back in space. No sé qué es... WEEK. Pero bueno, que te... Que te mantengas entero, supongo. Eeeeh... 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 Bueno, ahora no me sale la palabra. Report, que vamos a decir, vale. Eeeeh... Eeeeh... Vale, nos podemos tirar cuando queramos. Aquí. Ha desaparecido mi nave. Vamos a ver qué tal está todo. Porque no hemos podido comprobar bien el espacio. No puedo controlar la nave, me gustaría controlar la nave. Bueno, es una pena. Esa es la... O sea, los que me encantan a mí son donde puedes controlar la dirección de la nave y demás. Hay un... Un juego. ¿Cómo se llama? A ver que tengo aquí en el móvil. Mierda. No lo tenía entendido. Bueno. Eeeeh... 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 Ahora que no hay nadie que esté activamente tratando de matarnos, te voy a enseñar cómo navegar por el espacio. Primero selecciona el destino en el... En aquí en la lista. Ahora, inicia... Inicia el salto. Eeeeh... 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 A ver... Esperaos un segundo que lo tengo que tener por aquí. Y... Un juego de móvil que me gusta bastante que no lo tengo aquí. ¡Ah! ¿Me lo he descargado? ¿Me lo he desinstalado? No puede ser. Mierda. A ver si lo... Lo encuentro aquí rápidamente en el... En el... En el... En el este. A ver si es fácil. A ver si lo encuentro aquí. Mientras se acerca. Lento pero seguro. Ah mira ese es el... El este de salto. Bien. A ver. Eeeeh... Eeeeh... Iniciando secuencia de salto otra vez. No quiero descargarle a ti Capitán. Ya has proveed que eres capaz de en la batalla. Estoy seguro que puedes manejar cualquier cosa que te puse en tu camino. Y si no puedes, al menos eres inmortal. Puedes ser descargado y tener un momento de intentar de nuevo. Creo que esto es más humanos. Y optimismo. Aquí. A ver. Eeeeh... No... Capitán. No tengo la intención de bajarte los ánimos. Supongo. O algo así. Eeeeh... Ya te has probado a ti mismo en combate. Estoy... Seguro... Segura de que puedes ocuparte de... Whatever... De cualquier cosa que New Eden te lance. Uy. Estamos atravesando... Estamos atravesando eso y sin embargo no... No nos hemos chocado con ninguna esteroide ni nada. De hecho, estamos en mitad del este y debería haber un montón de... Bueno, claro. No está Skull. Lógicamente. Eeeeh... A ver... Y... Si no puedes, al menos eres inmortal. Vale. Ahí está Capitán. La estación... La estación... De... 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 A ver... Que... La estación que... Aquí ahora... Ahora vamos. Total, no hay nada aquí afortunadamente. Si no parece a eso. Que... ¿Dónde está? End... Tu agente de carrera... Prepárate... Para docking. Prepárate para... ... Atracar. Atracalos ¿Dónde es este? Ah, este Nueveste of Cal... Calle University of Calle Ok No recuerdo Si en IbiEcos Estaba en España No, no es que no es que no es que no A lo mejor me estoy Intentando, pero no entiendo por qué No... En fin Vale, esto es una serie Y además tengo que conseguir cosas Para poder... ¿Cómo se llama? Para poder minar Supongo que lo compraré aquí ahora Esto será un poquito más complejo Debería al menos Clic Los servicios no Tampoco existe más con eso Bueno, la configuración de tu nave El de la narración de tu nave Ha sido Reiniciada Para... 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 Tu resumen Yo ni tuve cari... Ah, para entregar, ¿no? Tu viaje o lo que te ha pasado A la agencia de... De carires de carrera, ¿no? La agencia de carrera De carires de carrera Eh... Métete aquí Eh... Vamos a movimitar esto un poquito Ah, mira, ahora está aquí Y ahí Eh... No seas tímido Empieza una conversación Con un agente Eh... Estoy segura de que Eh... Te van a amar Y si no Simplemente te tendrán que tolerar Eh... Estar con Versapien No quiero estar con Versapien Las misiones provenientes de los agentes Estos... No voy a decir si son de carrera o qué De los agentes, ¿vale? Eh... Te ofrece una variedad de recompensas Incluyendo nuevas habilidades Eh... Naves, módulos y dinero en forma de ISK Para empezar la siguiente fase De lo que va a ser Una carrera ilustre De un capsule Eh... Acepte la misión ¿Ok? ¿Dónde acepto la misión? Hola Vale, un momento Porque está super poniendo Y me está... ¿Dónde acepto la misión? Exactamente Espérate que a lo mejor me lo está tapando Sí, me lo estaba tapando El ventilador Perdón Lo estás haciendo muy bien Ahora haz clic aquí Muy bien Se parece que está como imbécil Eh... A pesar de que haya cientos Bueno, miles De copias de aura En... En Nuevo Eden Estoy muy... Alegre de ser tu aura Eh... He dicho demasiado Mis protocolos de sentimientos Eh... Necesitan algún ajuste Vale, que te pire Vale, que te pire Corre I'm truly made of Vale Eh... ¿Qué es esta mierda? ¿Me acaba de salir? Uff ¿Qué es esta mierda? A ver ¿Qué es esta mierda? Vale, no me gustan los... Eh... ¿Oportunidades? Explora... For your destiny Unidas ¿Qué es esto? Vamos a ver las oportunidades Ah, actividades recomendables Sí, ya sé No tienes oportunidades Eres un mierdas Que no sirve para nada Vale Vamos a ver qué hay aquí Daily Logging Klein Bien No sé qué es eso Esto es una oferta Que me la voy a quitar de aquí Me da igual No voy a comprar nada Eh... Ah Cosas sin reclamar Eh... A ver, un momento Da la parte Limites sin establecer Eh... Limites sin establecer A ver, no Eh... Como los... Vale Esto es para las... Tal Y esto que mierda es Es Eh... 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 Esto es temporal Supongo Da la impresión De que sea temporal Ah, no Es un módulo ¿No? Es un módulo Vale, vale, vale Es un módulo Claro Con MK Tal No, es que Por lo que decía aquí Eh... No va a aplicar Bueno Vale, pero me lo puedo coger Por favor O sea Me lo puedo coger Eh... Lo puedo coger En mi estación Por favor Que lo... Lo quiero Tu te puedes Ya tengo Tu saco Inventario Bahía de dron No tengo nada Tip hangar Item hangar No voy a bubile Que mierda Que mierda Es esta cosa Tiene Focos Artificiales An Abyssal Probing Drone Filamento Abyssal Ah, supongo Que sean skins O algo así Fireworks Spiced wine Uh... Vino especiado Finish ¿Esto se puede hacer así? Mmm... ¿Y esto se puede hacer así? No ¿Pero no puedo equipar esto? Sí, pero no lo puedo equipar desde esta ventana Así Por Dios Ya me... Ahora me hago la skin No 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 Piting ¿Puedo cambiar esto? ¿Puedo cambiar? Mmm... A ver, esto es que este menú no está muy bien porque no me sale lo que yo tengo, que es lo que debería salirme No Esto no Esto no Esto es Lo malo que tiene es Esto no Esto no Esto no Ah, vale Sí, lo sé ¿Puedo hacer así? Vamos a ver la info Y aquí también Un momento Ah, no Déjame comparar, cabrón Quiero comparar Atributos Daño ¿Dónde está el daño? Uy, civilian miner Ah, que esto es un minero, perfecto Así que podía, así que podía Railwood, vale Esto lo puedo meter en En Capacitator Vale Vale Online y online ¿Ha pasado algo? ¿Te ha gastado toda la energía o algo así? No parece Nada Y aquí No tengo nada Vale Vale Vale, ya está Ya está Aquí en faun Esto es un Raidu A ver Esto hace Esto no hace nada Vale, perdona A ver Armas ¿No? A ver Descripción Descripción Un glow Emanate Son de strength And no sé qué Looting device Dismichile tubes Loops Suspicio ¿Qué es lo que se hace? 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 No No Es eso Un lanzador de Para efectuar No Pues vamos a hacer así Para equipar esto Esto creo que es la energía Que se le tiene Vale Vámonos pa' afuera Ah bueno Tenía esto No No, no, no Esperate Espera Espera Eh Volviera por tu Explorer Enséñame Donde Donde era ¿Te lo llevabas Jodiado o no? Ah bueno Descripción Perfecto Vale Espérselo A ver Me gustan los drones No puedo hacer esto Porque requiero de Planetología Esto Chicos de puta Son de pago Cabrones Vale A ver Que se me ha olvidado ya De como era esto ¿Puedo hacer así? Conforcer Explorers Lala Para ¿Qué debe ser aquí? Algo A ver Aquí había algo En el inventario Esto no es ¿Esto qué es? Supongo No Esto que era ¿Qué mierda es esto? Disfilamentador de Aflip Containing A single Capsule To enter Avisal Probing Do No Para Arrador Puedes ir Contra Otros Capsule Algo Algo PvP Parece Perdón Hay algo Aquí Que pueda Me gustan Me gustan Los drones Es que Esto hay que ser Un hijo De puta Un gran Hijo De la Gran Puta Pero Bueno Esta No Mi skill Can't Try Now Bueno Voy a dejarlo así Porque si no Me voy a tener Alguien Lio Drones El control Del drone Voy a meterle Otro Y puede otro ¿Puedo meterle otro? Tengo puntos de sobra Vale Y si no Supongo que no Me dejarán Nueve días Tócate los Bueno No voy a jugar Este juego Donde Donde Están Sí Tengo un huevo Vale Tengo aquí un huevo No es Solo mía Vale Aún no tengo Pero tendré Y me gusta tener No es esto Lo que tengo Entonces ¿Cómo que Lo gusta? Vale ¿Esto qué hace? Bueno Full screen Esto me resulta extraño No tengo aquí Nada que me indique Vamos a ponerlos Y no tengo tiempo Porque si Sengo alguno hecho Un allocated skill point Me dice cuánto Pero no debería tener Algo de Cuánto tengo Aquí es skill point Si es que puedo Claro Confirmar Vale Perfecto Vale 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 Eso es utilizar Las listas Para Instantáneamente Voy a meterle Uno de aquí Para que Tal Esto son horas Esto es un día Vamos a colocarlo Aquí Un momento Aquí Me he equivocado Porque esto Es que tarde Lo que tenga Que tardar No eso Vale Pues podría ponerme A que se hicieran Todas las Estas No hay nada Que me lo impida ¿No? Da igual Vale Pues vamos Vamos a ver Hacer cositas 23 minutos Para no hacer Nás macho Venga Vamos a ir Ya que tengo Un esto De minería Esto es una Nave Mining Vamos a pagar Grab Vamos a ver Hacerlo No puedo Eso Está para acá ¿Qué cojo Necesito Este macho Que me está Estupendo Ni oportunidad Ni miedo Ni hostia ¿Qué es esto Y cómo Me lo quito? Medican Punch Act 9 12 Quiero quitarme Esto De aquí Ah Este mismo O no El que esté más cerca Orbitar alrededor Vamos a ver Ah vale Simplemente hago así Oh Perfecto No me interesa nada De esto ¿De qué es esto? Pero me gustaría Quitarlo de aquí ¿Dónde está? ¿A dónde vamos? Vale Vale Asteróide De Bell Car Vale Vamos a poner esto Por aquí Para verlo otra vez Esto A 10 Kilómetros Tres 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 Vale Vale Uh Qué curioso ¿No? Aquí hay Una, dos, tres, cuatro Cinco armas Pero yo tengo realmente Bueno Imagino que esto también son armas Pero realmente Yo tengo solo dos huecos De armas Es bastante curioso ¿No crees? Eso Orbita No sé por qué No estaba Orbita Es bastante curioso Oh no Está atravesándome El cuerpo Ayuda Vale Mientras tanto Yo hago inventario Y vamos a ver Cuánto puedo llevar Puedo llevar 135 metros cúbicos De lo que sea Y esto Tiene Algo No parece ¿Esto qué es? A ver Ah Esto es Tactical Cámara Ah Mira Una cámara Táctica Eso de ahí Ah Esos son más asteroides Uy Cómo me gusta Esta cámara Me está gustando Esta cámara Vale Tactical Cámara Tactical Overlight Cámara Orbital No Vamos a hacer esto Que me gusta Scanner Moon Prove An analysis Direction Eh Tiene un montón de cosas Esta vez Cámara Cámara de primera persona En serio Ah no Pero no No estoy en la nave Como tal Sino que soy la nave Autopilot Autopilot Engaged Ah When you have set Waypoint Bueno Autopilot Disabled No waypoint Set Vale Entonces Hago así ¿Cómo se hago Un waypoint New tab? New tab Acá A ver Waypoint No Imagino que esto es Sacas el mapa Y dices Quiero ir El mapa estelar Gigante Que habrá Y dices Quiero ir A este punto Que está Toma por culo Le das Y luego pones El piloto automático Para que se haga Vaya Tranquilamente Vale Vamos para allá Enable Compact Mode Hago Full Steam Vale Vamos a colocar Esto por aquí Vale Pues esto es Básicamente Lo que hay Aquí no hay Nada más Aparte de No hay nada Para luchar Porque supongo Que estamos En un sistema Verde Puedo buscar Hay mapa Por aquí Aquí Este es el mapa Ahora lo vemos Ahora lo vemos Aquí está Aquí Tengo que matar A alguien Vale Luego Vamos Voy a dejarlo aquí Minimizado Y esto Porque se ha vuelto Vale Eh Mercado No Pero esto no es Yo quiero simplemente Vender las cosas Industria No tengo industria ¿Verdad? Ah no Vale Blue Vale 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 Inventario Bahía de drones Creo que no Ah vale Claro Bahía de drones No Coño Por eso No me podía Vender Select All Vale Si hago así Y ahora hago así ¿Dónde está para dar el tisbar? Vale Que fuera Ok Quiero venderlo ¿Hay alguna forma de venderlo? Vale ¿El precio Cómo está por ahora? 4, tal Y Yo lo voy a poner a 2 Voy a poner a 3 No Esto sí que No Quiero vender Quiero vender Quiero vender Yo también Quiero vender A ver Parece que hay información que se me estaba ocultando ¿Cómo vendo? Aquí había una especie de mercado también tipo Allá de drones ¿Puedo crear más drones? Vale Hostia Quiero vender Por Dios Y si no Pues por lo menos Voy a quitarme las cosas De aquí Lo voy a poner En Aquí Vale Hostia Pues es un poquito complicado Hacer esto Bueno Lo que sea Uy Transmisión ¿Qué pasa? Vale Aquí Y así vemos el mapa Tenemos que ir para acá O me está No teníamos que ir para acá Mierda Lo he perdido Aquí ¿Dónde está? Show on map Se llama Trosef Está aquí Vale A ver Vamos a leer esto Mission brief Corelli Soaps Are hard Miners Piratas Están Acosando A mineros Cerca del Este de asteroides Es Finer The way Hay que limpiarlos Hay que matar a 10 Vale Ya me van a dar armas 10 Si lo completas En menos de 4 horas y pico Vale El objetivo está aquí ¿No? ¿Es posible que este sea el objetivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Dime la localización buena Cabrón ¿Tengo que meter para allá o qué? Lo que sea Vamos No me está gustando nada En Ecos Está mejor hecho Se dice exactamente la localización Y tal Vale Cerca del este de asteroides Vamos a ir Y se supone que yo estoy ahí Me resulta extraño Vale No lo he cerrado Si lo he cerrado Lo quiero poner por aquí Ok Ehm ¿Dónde estaba Lo de las misiones? Aquí Vale No, no Minimizar este momento Ah no No era esto Lo que había que minimizar Vale Este es todo Lo de las misiones Ehm 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 ¿Dónde está la mision? Aquí no es Ehm Personal Asset Wallet No tengo wallet ¿Veis? Ehm Encino es Coño ¿Dónde tengo Donde ha salido antes? Aquí ¿No? Activities ¿Dónde estaba? Era antes Activities Journal Aquí Vale En Hold Vale Bien Tengo que ir Pero no me dicen nada ¿No? A ver si puedo Encontrar Vale Supongo que tengo Que encontrarlo ya Entolerece Vale Entolerece Quita Vale Aquí Y Esto Vamos a ir para acá Puedo ver Para tu No General Esto es un amigo Supongo Vamos para allá Ah mira Un acento En esta visión Aquí Vale Pues el sonido Da la impresión De que me voy a estrellar Contra el sol Y tampoco es mi intención ¿Esto de aquí ¿Qué es? Esto de aquí ¿Esto de aquí qué es? Esta es la misión A lo mejor Esta es la misión Y soy yo muy imbécil A ver Necesito hacer Uno Lo que sea Ok Vale Y aquí Me gustaría Filtrar Pues no sé Como encontrar Lo que se supone Que tengo Que tengo Encontrar A ver Es la primera Misión No me jodas Coño Asteroid Verde ¿Dónde está El cinturón De asteroides No importa Ah mira Está apretando Vale Voy a coger Esto Que me parece Que son Cápsulas Las que alguien Ha soltado Por ahí Y esto de ahí También Cache No sé Qué Vamos a ver Qué Cache Flow De capsules Ah sí Mira Son estos Son estos Son estos Yo estoy tonto Estoy tonto Vale Son estas Cosas Venga 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 Vale Vale Orbitar Y fuera Es una pena No poder Hacer Aumentar La velocidad Pero O no se puede A lo mejor Si se puede Ah no Porque este es Online Opción Display Configuración Y no tiene Otra ¿Cómo vas? Tú A la mierda Vas a ir Pero Ya No tiene Nada Cambrón Perfecto Approach También Por aquí Algo es Paraguay Vale Espérate Vamos a acercarnos ¿Lo que es? Vale Vamos a acercarnos Bastante A esto A 2000 metros No tenía Nada Real Ok Vale Pues Tú No Aquí Porque esto De aquí Está A tomar Por No Orbitar Esto fue Este de aquí ¿Dónde se supone Que tengo Que Ahora Dino Que Ah no Tengo que matar A los Bichos Vale Ok Tú Orbitar No Puedo evitar Que está Más cerca Venga Venga ¿A por quién Voy? Ah por eso Supongo que Tengo que Reventarle El oro Correcto No está entrando No tiene que estar No tiene que estar Supongo que la misión es esta Mierda He vuelto a quitar Activity Journal Fuera de ahí Fuera de ahí No lo vamos a aprovechar A aprovechar de la ciudad. ¿Linas de una mina esta? Eh... Estacionaria. No. Aquí. ¿Apencargo puedo abrir cargo? No puedo abrir cargo. Eh... Hola. ¿Qué esta pasando? ¿Por qué no me acerco a este? What? Tampoco tenía nada. Vale. Lo más importante. ¿Por qué no está atacando? Yo creía que estaba atacando. ¿Pero por qué no estaba atacando, maestro? Le hacía yo, joder. Vale. Vale. Bien. Ya está muerto. No lloréis por mi vida. Estoy muerto. A ver. Hay algo aquí. No tiene nada. No tiene nada. ¿Qué pasa? Uno de diez objetivos completados. Vale. Entonces tengo que ir a... A estos puntos de aquí, parece. Vale. A esos puntos verdes. Vale. Vale. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Me ha costado cuarenta y tres minutazos. Pero ya he pillado lo que se supone que tengo que hacer. Bueno. No está mal. No está mal, eh. Solo cuarenta y tres minutos. O sea, me ha quedado claro ahora a los cuarenta y tres minutos. Joder. ¿Hm? A ver, vamos a acercarnos al contenedor este Te encuentras en una anomalía Tienes que encontrar la prueba del descubrimiento que hemos pasado ahí Un training container Va a servir de prueba física Y cuando tal Ok Vale, que más, que más, que más, que más Aquí nada Voy con el sol, como pega Tiro para allá A ver, vamos a intentar completar estas cosas Porque es posible que me haya dejado algún cargamento No sé si era aquí o era en otro lado, me da igual Vale, vamos a hacer cosas para que se vean solo los contenedores Solo los enemigos, solo los aliados Lo que debería hacer aquí Lo mismo aquí O para allá, sí, o bueno Más bien Esto es exactamente lo mismo Y lo voy a hacer ahora Lo voy a hacer ahora Esto debemos ser escudo Lo voy a hacer ¿Dónde están? Había más, por ahí Vale Estaría bien poder frenar por completo Pero no Vamos a ver No sé si esto ya lo he cogido Esperemos que no Y si no, esos tres puntos de ahí No hay más Ah, bueno, si hay uno más por ahí De hecho me parece que esa es la misión Pero bueno ¿Es posible que me haya dejado algún contenedor? No sé por qué se me ocurre Hombre A ver, a ver, a ver Esto que es Hombre Vamos a agitarlo Esta cosa de aquí Abandonen Mining Colony Uh, Colonia Minera Mola No sé por qué Pero mola Esto no tiene nada aquí A lo mejor lo puedo atacar Tengo curiosidad Se puede destruir Y me dan cosas Creo que es enorme Da igual lo lejos que estés Quiero decir No jodas No es algo que Vale Esto es otro punto de aquí Acérqueme Esto de aquí está dentro de No Y esto está dentro de Sí, esto está dentro General Mining Carb Vale Por distancia Esta cosa de aquí Vale Esto si nos acercamos aquí Que se supone que es un F De una nave Del ¿Cómo se llama? NPC Vale Este tío Era una persona Y ya Ha ido Ok Es una estación Abandonada Pero quiero ir Entrar a ver Quiero ver Que hay Y ya Esto no me interesa Lo que tengo aquí Es más interesante Aquí no hay nada especial Sigue orbitando A ver Si nos desbloquea Alguna Alguna cosa más Alguna opción más ¿Puedo destruirlo? Hasta aquí 27 Hay tantas cosas ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Nada ¿No? Nada Lo va por culo Vale Yo creo que esta es la misión Cash Flow Por Capsulero Correcto Uno de diez Pero es que No hay más Esto no es Y esto no es Ok Supone que hago Aquí ya estaba Y no No había nada especial A ver si había algún contenedor O algo Yo que sé ¿Qué se supone que tienen que ser doleadas? Ah No se están doleadas De mi amigo Porque esta mierda no van a desaparecer Ahí Ahí Subo Si se supone Ya no quiero trackearme Quiero trackearme a mí mismo Por aquí Vale ¿Esto de aquí qué es? Tantas cosas Que no me Además no me dicen nada Tío Tengo que matar a los cuatro Lo más que tengo que matar A los cuatro O sea Ya he matado a tres Quedarían Y ya está Porque no veo Que haya por aquí Ningún contenedor Ni nada por decir Eso es Bicón Es una Bicón Ah Perfecto Aquí Y al ataque A ver la distancia ¿Cuánto está? Un poquito de algo es complicado Aún Aún Queda tiempo Hasta que llegue ¿Esto de aquí qué es? También Los restos de Venga Matelo Matelo Puto ¿Qué distancia está? Está ahí adentro Sí Que estás muerto Que no te cite Chacho Que estás muerto Vale Ahora que está muerto ¿Qué tengo que hacer? Tengo esto Y tengo tal Ya está Está completada Lo he hecho en menos de tal Entonces ahora tengo que volver aquí O O ¿Dónde? Espérate Sí Me imagino que sí No, no, no No, no Bueno 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 No, no, no Da igual Así Perdón por hacer O perder el tiempo A ver Para allá Y vuelve para allá Porque no me he fijado Si podía coger cosas Del tío este ¿Sabes? Venga Luego volvemos Perdonen Perdonenme Por favor Galente Galente Está bien H Aquí hay uno Voy a acercar a Tiene que estar Vamos a orbitar Porque quiero que Primero te aproximas Luego ya Orbitamos Primero te aproximas Pues si tiene algo Voy a hacer una última pasada De todo esto Cuídate tritando Con esto aumentó La velocidad Muy poco Pero bueno Máximo Aumenta 542 de 350 ¿Es un 150%? ¿Podría ser? 333 de 60% Estimcur ‫ ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a este, a este, a este, a este Mi balance ha aumentado ¿Por qué? ¿Por qué ha aumentado? ¿Pounty prices? Herencia de 5.000 y bounty prices Supongo que me han pagado por la cosa esta Vale Tiene nada, es de esto, tampoco es nada Y último, pero no creo que es menos importante La mierda esta que está aquí Approach Y ya cuando Cuando establezcamos que no hay nada Nos vamos a ver que nos dice y ya ¿Tú nos dices algo? No Es para delatir ¿Hay algo que quieras decir? No Esto no se puede mover Esto sí ¿Alguna habéis visto The Journey? Es una serie en YouTube Es muy chulo No se dice una sola palabra Pero aquí no hay nada Pues nada Pues nada Nos vamos para acá Venga Decir adiós a los restos de niada de esta A ver que nos dicen Una vez hemos entrado a la gente Una vez hemos entrado a la gente Y necesitaré Necesitar entrar Porque si no No se va a activar Enter Metete hasta el fondo No way Docking permission requested Vale Esto aquí que Reduce the low actions which may resist the loss of the super Si estás en save mode no puedes atacar a tu jugador Pero tampoco te voy a atacar aquí Que ineficiente Todo esto Y ahí abajo está abierto al espacio O sea Si sales de aquí Te ahogas Directamente Ok Vale Ahora vamos a la agencia Start conversation Vale Ya te he hecho la mierda esta Y ahora qué Si voy a inventario Ya Superponen unas a otras De una forma Ahora Y aquí Eh no No de aquí Ya he hecho lo que me ha pedido Entonces Ahora no entiendo que tengo que hacer Vale Vamos a Agarrar aquí Start conversation Está complicado Aquí No, no está ¿Dónde carajos está? Set Destinaciones Produce personal y tal cual Ya he terminado Ya la he terminado Ya está Ya no Ya estoy Aquí Complete mission Joder Que sois gilipollas Vale Eh Vale Request mission Vale 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 Civilian Vale Adquiere esto Drop of Location Este ya está Objetivo A ver Tengo lo que necesitas Los Serpentis Han secuestrado Uno de los mineros Y están demandando Un swap postage O sea Un intercambio De secuestradores De secuestradores No De secuestradores Eh One the one Responsable Quieren al responsable La muerte De sus camaradas Vale Perfecto Vamos para allá Se me ha olvidado Que La conversación Tenía que minimizar Fuera Perfecto Se me ha olvidado Que hay que apretar botones A ver ¿Dónde está Entonces? ¿Dónde está El objetivo De la misión? Que no te aparezca Aquí El objetivo De la misión Me resulta Una gilipollez Absurda A ver Aquí lo puedo Vale A ver Objetivo Vale No quiero Quiero Mi luz Este no va a ser Objetivo Este va a ser Loot Y ya está En ese aspecto Es más completo Eh El otro Vale Bien Ahora ¿Dónde está De cojones Tengo que ir A algún sitio Pero en un sitio No a dónde Siquiera por eso Es viste ahí Son rojo Parecen No Son luces Vale Eh ¿Hola? ¡Hola! A ver ¿Oh? Oh ¿Vale? 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 ¿Qué destination he visto? Mira, está quieto aquí. ¿Está aquí entonces? Sí, parece que sí. Parece que es aquí. Moon 3, University of Kyle, correcto, es aquí. Vale, entonces, estoy aquí. ¿Qué se supone que tengo que entrar aquí al inventario ahora cuando esto? Tengo que dejar esto también. ¿Qué tenéis? Show info. No, 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 no. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. A ver si es que está aquí, yo qué sé. ¿Puedo hacerlo así y seleccionar varios? Mira que bien. Esto lo tengo aquí. Y esto puedo seleccionar varios fuera. Vale. Antimatter Chargers. ¿Esto dónde va? ¿Esto cómo se...? A ver. Cargas de antimateria. Eh... Esto tendría que estar más arriba. Así. La agencia después. Vale. Aquí. 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 No tengo nada para... ¿Hacho? Y lo que me han dado, ¿qué cojones? Lo tengo en el inventario, ¿no? Vale, voy a quitar el mini. Aquí. Vale. No entiendo por qué no me estaba dejando. No, sinceramente no, no tengo ni idea de por qué no aparecía aquí. Vale. Esto ya está. Ahora. Sí. Journal. Aquí. Sí. Vale. Un civilian. Sí, pero para ello necesito algo así. Mira, me van a dar una nave. Y es... ... 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 Vale. No me tienen que dar a nadie porque he sido yo, pero me tienen que decir donde cojones eso. O sea. Ya voy a minimizar esto Vale, voy a dejar esto ahí Fuera Supongo que estoy aquí, pero es que no sé Que cojones Esto me está, me está A ver, donde narices tengo Que ir Da igual, no da igual Para arriba no Para abajo tampoco Alguien me lo puede decir Puedo meterme aquí Ya ha desaparecido y ya no hay Ni baliza ni hostias de vinagre ¿Dónde coño tengo que ir? Ya, pero es que no sé dónde está Drop of Location Estamos en un 3 Aquí pone un 2 Hay algo que no me cuadra aquí Es posible que Es posible que Es el 2 Vale No es que sea complejo Es que Pues no te dejan mucha mierda 3 Como está tu espada Vale, yo me encuentro aquí Vale, yo estoy en Vale, aquí Vale, aquí No sé por qué no se me iba automáticamente Tengo que ir para acá En teoría Esa es la localización a la que tengo que ir No sé si tengo que ir con el postage ya ¿O qué? Pero Da la impresión de que Tengo que estar por aquí Que esta village Vale, vamos a evitar aquí mientras tanto No parece que haya nada No parece que haya nada Nada Pues creo que lo vamos a dejar ya Porque llevo una hora y diez dando vueltas Sin entender mucho Mucho Tengo que estar aquí Pero es que no ¿Ves? Hay aquí Vodis No sé qué ¿Dónde está? O sea, no es aquí Lo sé No es aquí Le ha dado a Set Destinación Se supone que Debería Set Destinación A lo mejor tengo que darle Autopilot Engaged Le ha dado a Set Destinación Es que no tiene ningún puñetero sentido Se supone que aquí Debería ir para allá Pero no hace No hace No hace dos huevos Bueno Vale, ahora Por fin ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Estamos aquí No quiero tal Bueno, me voy a quedar por aquí Porque es que no entiendo No entiendo ¿Dónde es que supone que tengo que ir? Sinceramente Voy a darle a... A... No entiendo No lo comprendo No hay ninguna marca de nada No... Está... En un mundo de... En un juego de mundo abierto En un mundo de juego abierto Bueno... Eh... 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 En donde hay un... En donde no tienes 360 grados Para moverte En donde quieras Y donde hay cosas Pues eso A 360 grados Pues está guay Que te digan Bueno... Busca Ya está ¿Sabes? Tienes referencia Tienes no sé qué No sé cuánto No, no quiero... No quiero eso Quiero... No quiero dock Vale... 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 Bueno... Pues a lo que te ha salvado los cojones Eh... Pues eso Porque tienes... Límites Aquí no Aquí hay 360 grados Me tienes que decir a dónde cojones tengo que ir Me la tienes que marcar No me jodas que... Espérate, espérate, espérate Que a lo mejor es peor No la he aceptado Es que... Ahora está... Aceptada Es que... Eh... No... Acabo de leer... Uy... ¿La he aceptado? No la he aceptado Es decir, oye... Eh... Ahora... A ver si ahora me lo marca Ahora me marca algún destino Ahora me marca... Ni que hago en chupade Vale... Bueno... Vamos a terminar de hacer esto Yo voy a terminar de hacer todo... Toda... Toda la noche Pero bueno... Vamos a terminar de hacer esto Porque hemos estado dando vueltas Hace un rato largo Absurdamente Porque soy imbécil yo Vale... Soy yo, entonces Los botones también Podría ser más grandes Y tener... Un contraste para que te des cuenta De que existen Pero bueno... No me dan cuenta yo, ¿vale? No me dan cuenta de ello Vamos a terminar la misión cilla Misión ceja Esta parte de la misión Los otros ocho ya los haré yo Y si alguien quiere más de esto Pues que no digáis ¿No? A ver... Subo... Me voy a acercar al que esté más lejos Y al que esté más lejos A este Vale... Aquí... Enemis Enemis Esto lo voy a poner como... Y esto lo voy a poner así No... Quiero... Quiero... No... Enemis Enemis No... Quiero... 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 Es que... Quiero... Quiero... Aquí... NPC... Vale... Esta aquí... Vale... Ahora lo veo... Tu... Approach... Aquí... Y vamos a matarte Que tienes pinta de morir muy bien Dale rápido Mmm... Son el mismo, ¿no? No... Este es un poquito más así 150... 155... No sé... No sé qué significa el este verde Ya existimos... Ah, vale... Necesito... Necesito las estas de antimateria Ok, ok, ok... Está... Entendido... Cuando termine con tu amigo... Te reviento... No te preocupes... Uh... No tiene de qué preocuparte... Vale... Eso es que necesita algo parece... Oh no... Me ha hecho un poquito de daño... Qué pena... No sé cómo voy a ser capaz de... 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 De vencer... Vale... Este ha muerto... Tú... Ahora... Te voy a orbitar... A ti... Te voy a hacer... A ti... A ti... A ti... A ti... A ti... Que bien... De... Le... Uh... No tan lejos... No quiero... Eh... A ti... A ti... A ver, nada y nada. Vale, ¿y aquí? Iniciarte en Compact. Ah, vale, que hay más. ¡Ah, por ello! Vamos, ¿eh? ¿Y moriste, puto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada, nada y nada. Ok. Tú. Que no me vais a hacer nada, tringados. Si murieron... Como idiotas. Bueno, como abezón. Uno muere como idiotas. Vale, venga. Quiero... Quiero la carga, por favor. Quiero toda, toda su carga. Venga. Tengo problemas, porque... ¿Dónde está el civil? Aquí no hay más, ¿verdad? No, no hay más. Eh... ¿Pero qué? A ver. A ver qué me dicen aquí. Lo tengo ya. Sí. Ah, está aquí igual. Luego vamos para allá. Esto es Destination. Esto ya lo voy a esperar. Dale. Lala... Vale, ahora esto aparece aquí. Amarillito. Vale. Esa flechita indica hacia dónde seguís. Recuerda que tienes que darle a aceptar. Aceptar. Que si no, no se hacen las... No seas bobo. Puedo considerar como que ya he hecho todo el tutorial. Ya hemos hecho la misión y ya. Ahora... Me voy a... Por si me pedís más. Me voy a... Personalizar eso cuando termino esto. Bueno, aquí no... Mi PC no está muerto. Está bien. Lo cual me sorprende, porque es un juego pesado. Tu. Complete mission. Mi pastuki... Y tal. Inventario. Antes de seguir con la misma esta. Si no, el otro no puede disparar. y esto supongo que es para esto es para la nave esperate como que no lo tengo en el inventario no me jodas anda a tiene que estar aquí en el bueno nada pues eso ya hemos terminado esto espero que os haya gustado quizás ha sido un poco aburrido porque ok lo miro más creo que os haya interesado aunque seguramente lo hice un poco de más aburrido porque no me he enterado de cuatro cosas importantes que había que recordar pero bueno espero que para la siguiente vez si es que queréis más ya me habré enterado nos vemos en el siguiente vídeo gracias por haber estado aquí como he dicho me repito otra vez por su tonto recordad que en la descripción tenéis gracias a twitter y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao